A que estamos rodeados a los grandes campeones de Cuba, por ser ven esto, era el campeón de los pesos completos, campeones, 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 campeones del futuro, y aquí el lindo martillo una vez más, por ser ven esto, representando la fuerza, el culi del dedo, que logre romper el coco este, el menos de 20 segundos, ah, 5 clases con las 2 arriba, como esta? observa esto campeón, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, 5 clases con las 2 arriba, llegamos a la cárcel, que empieza señor, que empieza, con la mole y hierro esa, no se quien pase... 出ate, pone una poeta comenta, ponela everything, ponela en tu mano, ponela a puñ rap, y 또 con las manos abiertas, ponela en tu plancha, se sientas aquí en tu espalda, y estiras los pies y se lo ponen así, mira tu estás ahí y ya estás, chicos... Ese no va a poder, no va a poder hacer una, va a hacer cinco. No me va a tumbar, no me va a tumbar. Cuatro planchas tienen que lograr la fe. No, no, mía, no, por junto. Comienzo con las muñecas, si aún la fuerza de Dios no me ha abandonado, ¿qué va a hacer cinco planchas con las dos? Por lo contrario, siento en mi casa. Después de las cinco planchas con las dos, tengo que romper el cojo, sino en nueve de 20 segundos. Métete campeón, como lo digo siempre. Tira los pies. Vamos allá. Cuatro. 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 Quatro. Desde el momento no perdí mi primera puesta. Vamos a meterle con todos los hierrofobos. ¿Qué tiempo va con el gol? 20 segundos. No logro en 20 segundos. ¡Montelo con la mami! Los puños, sí. A ver si... ¡No es mío, no! ¡Sos por gustos! ¿Qué otra vez va con el gol? ¡No! 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 ¡Soy ya, machón! ¡Soy ya, machón! ¿Qué aprof Weina? Tengo la otra vez con la mandaria. No, no. Es decir, yo guardé con la mandaria pero es justo, usted es bien... Claro que tengo que dar con la mandaria. ¿Cómo que es? ¿Por qué le tengo que romp Чud. Con la mandaria? Con la que tengo las manos. ¿Qué trabajo? ¡Montelo contra mí! ¡Montelo contra mí! ¡Montelo contra mí! ¡Montelo contra mí! ¡Machín! 2.000 mandarías en cama. Tengo que calentar para reventar eso. Tengo que calentar también. Ahora se lo voy a dar para que quede aliento. 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 Ya no rompo y deja. Como cuando era campeón de la pelea. Acerca para acá. Estos son unos de los pocos más fáciles. Los más duros son los secos. Mirad cómo está volando. E minuti. Veo. Veo. T pasando una cabeza en ese punto. Veo. 20 segundos. No hay cabeza en ese punto. Veo. 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 A la próxima vengo con más, vengo con el blog y vengo con otras cosas.